¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de... ¡Sagustán! En el día de hoy le vamos a hacer una broma a la teacher con el árbol de Navidad misterioso. No me entiré. Sí, vamos a hacer una broma con el árbol. ¿A que sí, no? Claro, estamos en Navidad. Sí, estamos en Navidad. ¡Navidad, Navidad! ¡Encanta la Navidad! Mira el árbol que tiene la teacher. A ver, ¡ah! ¡Que ahí está el árbol! ¡Mira, mirámosla! Mira cómo juegan las campanas. ¿Se ve lindo? ¿No crees, mami? Precioso. Pero vamos a arruinarle el árbol. Sí, pero se me parece que no me quisiera arruinar por ver por... Vamos a buscar nuestras herramientas. Pero yo no quisiera por... Timbremos, timbremos para que ella se distraiga y podamos ir hasta... hasta el sótano. Necesitamos ir al sótano por unos explosivos. Sí, pero a mí, a mí, ten cuidado. ¡Que ahí está la teacher! Pero es que yo timbré para que ella se fuera para la entrada y nos dejara venir al sótano. Mira los explosivos. Ahí están. Encontramos las granadas. Son granadas explosivas. Pero necesitamos pintarlas, porque si no las pintamos, ella se va a dar cuenta. Necesitamos buscar el spray en el cuarto de herramientas. Sí, pero nunca he visto una bomba redonda. Se llaman granadas. Granadas. ¡Son bombas! Mira, ya encontramos el spray. Son bombas. Ahora, ¿cómo hacemos para bajar sin que ya nos vean? Sí, pero es justo ese color amarillo, es justo. Hasta afuera, hasta afuera. Podemos bajar rápido. Sí, ese color amarillo es justo de mis colores favoritos. Le echamos un pedazo de torta. Pues no está en ningún lado. Se trabó la tíchera ya en la entrada, mira. ¿Para que le echamos un pastelazo? No, ¿por qué nos va a atrapar? Mira, mira, mira. Me voy a matar a teacher mala. Por atraparnos todas las veces. Póngame las granadas rápido en el árbol antes de que nos vuelva a ver. ¡Ay! Lo tiré, lo tiré, lo tiré. Ella me dio. Tocó volver a agarrar las granadas. ¡Pero están allá! Ya, ya lo tengo. ¿Por qué están a teacher? No nos va a dejar poner las granadas en el árbol, santo. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Abre! Nos toca esperar que se distraiga. No creo, no crees. Yo creo que va a subir las escaleras. Yo creo que ya está su nieta. Ay, sí, mami, ¿va para subir las escaleras? ¿Para qué nos dejé poner las granadas en el árbol? Sí, por fin. Ah, no, va para el cuarto de televisión. Pues salgamos a nuestra oportunidad, ¿no? Sí. Listo, tengámoslas. Y ahora tenemos... Ay, toca desconectar el árbol. Si uno no desconecta el árbol, se daña la broma y se explota todo. Toca desconectar el cable. Para poder poner las granadas, toca desconectar el cable, chicos, para que no vayan a perder. Porque aquí no se les explotan en la carota. Mira, ya va. Se va a encontrar con el novio, mira. ¿El novio dónde está? Ahí está. Mira mis luces. Están lindas, ¿no crees? Yo creo que está diciendo eso. ¿Por qué? Yo lo mire. ¿Por qué? ¿Qué está ahora diciendo tu broncita? Sí, que está muy hermoso su árbol de Navidad y te va a prender la luz. Prendamolas. Pam. Y en verdad... Pam. Chicos, no olviden suscribirse en la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. No olviden dejar sus comentarios y su like en este video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.